Les habla DJ Joe, el productor de productores Les vengo a presentar los que están abusando del género Bingo, 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 Bingo Se presenta la nueva adquisición Abusando del género Abusando del género En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se sepate, más valen que se preparen Se jodió la manivela, corto como un cabrón de siete suelas Loco amuela tu escuela, o te caes en la tela No me acabo en las chotas en mi guiso, no huelan Mi lírico me ha caído por el don de Mandela Yo le canto a la mami de piel canela A lo que dije puto brillazo ni de escuela Mis panas presos y a todos los que son carabela ¿Tú crees que me está cabrón? En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se sepate, más valen que se preparen Yo, mo' pa', yo, mo' pa', yo, mo' pa', yo, mo' pa' Abusando del género Yo, mo' pa', yo, mo' pa', yo, mo' pa' Dale con pepa, yo, mo' dale con pepa Vamos a hacer canto la discoteca Vamos a ponerle a esta gata culeca Abustando del género Mami, dime, ¿qué es la que está pa? Oye, está bueno pa' irnos pa' la maca Hacer fresquería, hasta el otro día Mami, te tengo casi convencida De con pepa y ojo, dale con pepa Vamos a hacer canto la discoteca Vamos a ponerle a esta gata culeca Abustando del género En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se sepate, más vale que se prepate En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se sepate, más vale que se prepate Abustando del género Aquí no hay miedo, lo dejamos andar ahorita Yo, es un tren tren O se huelen, o se mueren Abustando del género Prepárala y sácala Dale, si la tiene, úsala Prepárala y sácala En la fuerza está la que no tengo miedo Prepárala y sácala Dale, si la tiene, úsala Prepárala y sácala En la fuerza está la unión y no habrá separación Del género Que se prepare, que se prepare Que se prepare, que se prepare Que se prepare, que se prepare Que ahí viene Sion, baby Quiero que me mire en el camino en el bulea Aguanten, corto lo suerte Corriendo la avenida, no hagan que yo me rebelde Aguanten, corto lo suerte Terminando, no te quedes cuando fue encima del pase Sigue morir, un gato y me das el desenlace Hasta morir, de arica, huevin, de roce Baby, rego, es factoría que todos conocen Hey, 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 hey Mírate, hey, 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 hey Vendiendo el reto porque encanto es mi pero Pasando pesado cuando me llamas es miro Aquí llego lento, el miro quiero A tu sanguaje es mi dedo Toma Tengo, 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 tengo Se presenta la nueva adquisición Abusando del género En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe más vale que se perpane En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe más vale que se perpane El que no está no hace falta Ya ustedes tiraron Ahora me toca a mí En la fuerza está la unión y no habrá separación Bacatranes Music ¿Ok?